Bueno, hola Daniela, Daniela Donini. Sí. Para la gente que no te conozca, nos puedes comentar un poquito tu biografía y así la gente ya sabe de qué va esto. Bueno, mi biografía igual es un poquito retorcida porque yo vengo de Bruselas, donde he estudiado artes plásticas. Luego estuve un tiempo en Asturias buscando un poco mis raíces españoles, o sea, españolas, porque soy italiana y entonces tengo ahí un poco de cacao mental. Entonces, pues he ido un poco a buscar mis raíces ahí en Asturias principalmente. Luego, pues ahí me he adaptado un poco a vivir en un pueblo, o sea, un poco alejada de la ciudad, y bueno, pues he buscado un poco el tema este de diseño gráfico, he hecho un poco de fotografía y ahora pues me he venido aquí a este sitio porque pues un poco porque me ha gustado mucho y como he dicho en otro sitio, pues que me he enamorado y nada más. Sí, porque estuvimos contigo en lo de Arte de Anda, con Mario Pascucci, que me ha acogido muy bien y veo que lo que hago pues le gusta a la gente. Y luego ahora estuve haciendo una exposición en el arte divino, que estuvo muy bien también. La verdad es que he tenido mucha suerte desde que he llegado aquí, que el pueblo me ha acogido muy bien, luego he ganado también un tercer premio de pintura, que ha sido un poco insólito y bueno, ahora pues bien, he conocido a personas, la verdad es que muy interesantes. Te gusta Aranda, ¿no? Sí, me encanta. ¿De momento aquí? Sí, fenomenal. Además, la luz que hay todos los días, que es un poco en contraste con Asturias, pues me viene muy bien. ¿Y el frío? El frío no pasa nada, ¿no? No, porque además no solamente es el frío, hay mucha sequedad, digamos, y eso viene muy bien para la salud y todo. Y bueno, como el pueblo tampoco es tan grande, pues me adapto muy bien y me gusta conocer a la gente e interactuar, ¿no? En cuanto a los trabajos que haces, realizas una combinación muchas veces de fotografía con diseño gráfico y luego aparte haces cuadros utilizando varias técnicas. Coméntanos un poco todo esto. Bueno, sí, digamos, como he estudiado artes plásticas, estoy muy, digamos, que busco siempre un poco la plasticidad de las cosas, no trabajar siempre con una misma técnica. Por ejemplo, la pintura, lo que es los óleos y los acrílicos o las acuarelas, siempre les intento dar un poco un toque más gráfico o más plástico buscando una técnica mixta o bueno, todo lo que se puede hacer ahora mismo que está bastante, digamos, completo, toda la gama que ahora nos ofrece el arte contemporáneo. Entonces, sin ser un arte, yo no tengo mucha experiencia en hacer muchas exposiciones, pero sí que me interesa mucho sobre esos temas. Mi mente no está muy polucionada, como se podría decir, no estoy muy buscando el nivel o el diferencial. Simplemente busco, pues en la fotografía, qué es lo que hay. Busco darle, pues una manera de cambiarle un poco el tono, hacer mezclas y bueno, pues como en diseño gráfico se usa mucho el ordenador, pues haces un poco lo que quieres y a mí me gustan mucho los colores fuertes y entonces, pues eso es lo que... porque la exposición que he hecho se llama fotogravato, porque es un poco los trazos de la pintura llevados al ordenador, porque se hacen con el ordenador. También es una forma de grabado, de quitar color, de arrascar y en una base de fotografía, que le quito totalmente el color que existe, lo paso a blanco y negro y de ahí cojo esos colores que le doy los colores que a mí me gustan. Luego lleva trabajo así de imprenta, va así, imprimes... Claro, claro, eso luego al final, el trabajo final hay que imprimirlo con plotters o con, sí, como si fuera una foto convencional, digamos. O sea, la fotografía, por ejemplo, iría tú, desde tu punto de vista, iría unida a lo que es el arte, es otro... Sí, es otra manera de hacer un boceto más rápido, como ahora mismo todo el mundo tiene una cámara digital, todo el mundo puede hacer en un momento dado una foto, tienes tu móvil, haces una foto. Entonces eso es como si fuera un boceto, un boceto en vez de hacerlo al carboncillo y currarte un poco la perspectiva y un poco el tema que quieres hacer en ese momento, yo aprovecho el momento, el que veo, la luz igual, y luego pues lo uso como un croquis. ¿Se podría decir entonces que tus diseños o tus trabajos son, están previamente pensados? A veces sí y a veces no. Es depende un poco, por ejemplo, las fotos que he hecho aquí en Aranda es de un paseo que me he dado, pues he estado mirando un poco, pues un día me he dado una vuelta cuando estaba nevado, he hecho unas fotos, luego pues mi novio ha ido a Perú, pues se ha cogido unas fotos de una rana y me ha gustado y la he empleado. Quiero decirte que no siempre cojo trabajos míos, puedo coger fotos de, por ejemplo, de Aranda he cogido algunas de internet, lo siento mucho, pero sí. Pero bueno, fotos antiguas, porque básicamente eso lo hacía cuando trabajaba en el estudio donde trabajaba, me venía gente con retratos antiguos de personas y de plazas y me decían, pues darle un aire así diferente o retócale ahí y darle un poco de color o es que lo quería poner, pero no me gusta como este. Entonces le daba yo ese tono y poquito a poco pues he ido un poco depurando la técnica y he conseguido esos efectos. Y coméntanos de la exposición que vamos a sacar junto con esta entrevista que hemos hecho algunas fotos. Coméntanos un poquito el tema de esta exposición, ¿qué has hecho en Arte Divino? Pues lo que he hecho en Arte Divino viene un poco a completar lo que te acabo de explicar. Es un paseo de ocho meses de lo que llevo aquí, básicamente, bueno, igual serían seis meses de trabajo, he hecho fotos, he recabado información en internet, bueno, pues hay cosas que no estaban ahí, también hay una parte que es una composición que he hecho de otra obra anterior que son unas investigaciones que yo había hecho con metadquilatos que no tienen nada que ver, pero sí, lo que está dispuesto en Arte Divino es un poco una retrospectiva de mi estancia aquí en Aranda. ¿Van con mensajes tus obras? No. No. En este caso no iría con mensajes. Son simplemente tomas de momentos y no quieren decir nada. Son solamente imágenes para siempre. ¿Qué previsiones tienes para el futuro? ¿Qué próximas nos vas a sorprender, Daniela? Pues no lo sé. La verdad es que estoy un poco a expensas un poco de cómo va mi vida encajando aquí, ¿no? Si tengo trabajo o me tengo que mover a otros sitios. Sí que tengo previsto hacer ahora mismo, coger otra vez los pinceles y volver a hacer una exposición con acrílicos y volver un poco al tema este del acrílico, siempre usando pues eso, las telas y los pinceles y lo que es lo normal, ¿no? Dentro de la creación de arte. Pero luego sí, buscando un poco la misma técnica que uso para las fotografías, adaptarla un poco al tema este de la tela, como por ejemplo el cuadro que fue de hacer premio en el certamen de Villa de Aranda iba un poco en esa línea. Así como sacando contrastes muy fuertes, luces muy fuertes también y colores intensos, desde luego, fluorescentes y cosas de esas. Entonces ¿qué opinas de este tipo de concursos de pintura rápida, como este último que ganaste? Bueno, pues me parece muy bien, muy fructífero, porque además viene un montón de artistas y bueno, pues te da la posibilidad de estar un día pintando. Si está bueno, lo pintas en ese momento. A mí me pilló en octubre, que fue, creo que fue en octubre, fue un día un poco feo. Entonces lo he realizado desde casa. Sé que hubo un poco de polémica por ese tema, pero en las bases tampoco estaba puesto que no se podía pintar desde casa. De hecho, yo ya había ganado otro premio y ahí sí que venía un poco el tema que tenías que pintar in situ. Entonces te pasaban un poco revista. Pero me alegro siempre de que eso, que haya un certamen, que haya unos premios importantes porque la gente se tiene que ver un poco recompensada, sobre todo cuando hay gente que sale de su sitio para pegarse el madrugón y pintar. Y es siempre guapo ver a pintores pintando en la calle, que es una cosa que antes se hacía mucho, que mismamente yo cuando he estudiado, pues te ibas al juzgado a pintar, o te ibas a pintar iglesias, o en fin, la vida. Pero claro, es que ahora con estas técnicas que hay ahora, eso todo se perdió. Entonces está bien de no perder eso. Y ya ahora mismo un poco aprovecho, porque hay un proyecto que tiene Arte y Vino, que estamos un poco perfilándolo, pero bueno, no lo voy a decir porque quizás sea una exclusiva, pero que tiene que ver con el mundo del arte. Lo dejo así. ¿Caer? O sea, ¿no tienes ningún reparo en pintar en la calle, que te vea gente que pueda aprender de ti? Por supuesto, no, no. Aparte que me gustaría también que no solamente se pintara de manera figurativa, ¿no? Que el mundo no solamente es blanco o negro, también hay muchas tendencias de mucho arte, que tiene mucha manera de comunicarse visualmente sin falta de que sea figurativo. Pues hay muchas maneras de sentir y de ver las cosas y también podría ser también un poco dar la palabra a todas esas técnicas que no entran dentro del certamen de pintura rápida. Porque claro, cómo vas a poner, yo que sé, a veces unos colores en un sitio donde no es... Entonces hay que ampliar un poco la manera de ver de esos concursos. Claro, es la interpretación de cada uno, ¿no? Claro, sutilmente. Eso es. ¿Tú crees que se nace con arte o el arte se aprende? Hombre, yo creo que la gente nace con arte, todo el mundo, pero luego la vida te va encerrando. Yo creo que el ser humano tiene arte porque tiene, de alguna manera, pues muchas maneras de ser artista. Lo que pasa es que en la sociedad actual nos tenemos que ir cerrando para aportar, para producir, para tener nuestra vida ordenada y pues no nos da tiempo a sacar nuestro arte. Pero claro, por ejemplo, todo es arte en esta vida, quiero decirte. Filmar, hacer la cocina, yo que sé, tener su casa decorada, tener... Todo es placer, digamos. Y el arte es puro placer. Ojalá todo el mundo lo viese igual. Yo creo que es así. ¿Qué le dirías a gente que o quiere empezar o está empezando? Porque todo tiene... Cuando quieres hacer algo te llevas también tus malos ratos porque no te sale como lo que tienes en la mente, ¿no? ¿Qué le dirías a toda esta gente? Pues... Pues... Pues yo creo que... Que nada, que cuando... Eh... Tiene que ser, te tienes que plantar y decir, pues tiro pa'lante. O sea, hay que... Tienes que sacar lo que tienes bueno dentro de ti, sacarlo. Y lo que tienes malo, la rabia, también sacarlo. Porque... También hay que a veces plantarse y decir, pues hasta aquí llegué. O... O voy un poco más allá. O sea, hay que a veces... Eh... Acusarse o... O decir, pues ahora haz lo que... Lo que quiero. Y te voy a llevar a la contraria. O sea, hay que tener a veces luchas contra sí mismo para... Para después, pues sacar lo bueno o lo malo. Pero por lo menos que no... Que no quede la duda de no haberlo hecho, ¿no? Yo creo que he entendido bien la pregunta, ¿no? Sí, 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 perfectamente. Yo creo que eso es un poco el tema. Yo, por ejemplo, eh... Soy una persona que no produzco tanto como otros, eh... Otros grandes, eh... Artistas. No me quiero meter en el tema del artista, pero... No soy una productora, eh... De arte, eh... Como hay otras personas que sí lo son. Pero... Porque yo tengo otros, eh... Pequeños defectos. Y esos defectos, eh... Le saco, eh... Su punto bueno. Son como pequeñas, eh... Eh... Dentro de lo que yo hago, ¿no? Para mí es un logro muy grande sacar, eh... Cuadros acabados. Entonces, cada vez que saco una obra y la doy por terminada, pues... Para mí es un logro. Eh... Entonces, bueno, pues... ¿Qué es bueno o qué es malo? Pues eso es cada uno a... A verlo. Y desde luego no... No estoy aquí en este mundo para... Para tener más o menos reconocimiento. Simplemente para disfrutar de los placeres de la vida. Y... Y... Y bueno, pues hacer un poco lo que... Lo que te gusta y lo que te da placer. ¿Se puede vivir del arte hoy? Del arte si lo consideramos así... No como un trabajo. Porque generalmente no se considera como... Sí. Un trabajo cualquiera, ¿no? Que tengas tu nómina... Que tengas... Hombre, hay gente... Eh... Que se... Que se lo ha montado muy bien en el aspecto que ha trabajado durísimo. Y que ha llegado hasta donde está. Eh... Pienso en personas, por ejemplo, como Néstor San Miguel. Que es una persona que he conocido aquí, que... Que valoro porque... Vamos, es un genio para mí. Personalmente es una persona muy cariñosa y... Y que explica muy bien las cosas y que... Y que... Si está donde está realmente es porque se lo ha trabajado. Eh... Y hay otras personas que... Que tienen el arte como manera de ganarse la vida. Y que se lo ha montado muy bien porque... Eh... Le meten todo el marketing del mundo. Porque... Le... Le dan mucha, mucho énfasis a que su obra se venda. Que se le ocurra también no solamente en el estudio, sino... A la hora de venderse. Entonces... Eh... El arte también puede ser una empresa. Eh... Puede ir en conjunto. Ahí están las personas para... Para poder amoldar su... Su vida a eso, ¿no? Eso... Requiere mucho... Mucha inteligencia. Eh... ¿Cómo definirías tu estilo? Yo no tengo estilo. Bueno, yo creo que no tengo estilo. No sé si... No sé, nunca me lo he planteado. No sé, no tengo un estilo. Igual hay que empezar a definir las nuevas tendencias del siglo XXI. Tendencias. Pues es que yo no creo que haya aportado nada nuevo. Eh... La verdad. Solamente cojo lo que ya está hecho y lo transformo. Cojo una fotografía y la transformo. Eh... No sé si... Si he descubierto algo, no lo sé. La verdad. No tengo ni idea. Eh... ¿Podrías indicarnos alguien del que hayas tenido influencia a la hora de realizar? O que haya seguido sus pasos de los artistas? Bueno, a ver. Me gusta mucho el carácter de los fobistas. Eh... Matisse, por ejemplo, sin lugar a dudas, es una persona que... Que por los colores y las formas que usa, me ha gustado mucho. Luego, bueno, pues tienes el pop art, como Andy Warhol, que... Se aproxima mucho a la... A la técnica o manera de... Final. Él usaba mucho la cinematografía. Bueno, pues... Ese tipo de plasticidad. Y... Y bueno, pues siempre tienes clásicos como Rubens, por ejemplo. Que me encanta también por la grandiosidad. Y porque lo he visto y es un pintor que... Que bueno, que es grandioso, ¿no? En sus obras. Y, hombre, pues tienes muchísimos. Luego... Que me hayan inspirado, más o menos. Pues... Sí. Todos ellos un poco... Un poco... Todos me han inspirado, la verdad. ¿Algún sitio más donde podamos encontrar, a nivel virtual o no, más información tuya? Pues tenéis la página de Facebook. Y luego tenéis en isu.com Dos pequeñas carpetas mías, dos porfolios colgados. Donde podéis también recabar información. Y ahora mismo estoy haciendo mi blog. Así que espero que salga pronto, lo acabe y... Y bueno, podáis ahí recabar información. Un mensaje para los alandinos que te han recibido con los brazos abiertos. Pues nada, que como son castellanos y dicen que los castellanos son un poco cerrados, ¿no? Bueno. Eso dicen. Pues nada, que se sigan abriendo más todavía y que haya más cultura, más diversión de cara al arte. De que no hay que ser... Vamos, que no hay que ser cuadriculado y que el mundo del... ¿Cómo te podría decir yo? De los conceptos modernos de arte tengan también su cabida. No solamente los certámenes figurativos como los que hay, pero que pueda haber otras tendencias más cañeras, digamos. ¿Hay algo ahí en Aranda así que eches de menos? ¿O en falta? Pues sí, echo de menos. Por ejemplo, se ha organizado unos cursos de Néstor San Miguel y monográficos de otras personas que han sido muy interesantes. Luego, el sitio donde hemos estado pintando, al final creo que va a ser un centro joven y echo de menos no poder estar en contacto con más pintores a la hora de interactuar un poco entre nosotros y tener una sala ahí donde cada uno podemos dar unos talleres. Sí, ese tipo de encuentro que siempre es interesante. De cara al arte, porque creo que aquí hay mucho arte. ¿Conoces algún tipo de ayuda que tengan para los artistas? Hombre, pues eso siempre se puede solicitar al mismo ayuntamiento. Sí, eso desde luego. Y luego, bueno, pues que hagan también concursos de carteles, porque hay muchas fiestas y también se pueden hacer certámenes para carteles. Por ejemplo, el de carnaval, que este año no se ha hecho. Ha sido un poco, lo siento, tengo que decirlo porque no lo he dicho en su momento, pero ha sido un cartel hecho a dedo y que se podía haber hecho público, porque hay mucha gente que valora mucho esos proyectos, ¿sí? Y además es una manera también de que se… Incentive, ¿no? Sí, y luego que se oiga hablar de Aranda, del carnaval de Aranda, de las fiestas de Aranda en otros pueblos. Hay carteles, pues por ejemplo, como los de los San Fermines, que siempre… y además son certámenes de mucha categoría. O sea, que estas cosas hay que valorarlas. Hay que fomentarlas. Hay que fomentarlas, eso. Claro que sí. ¿Y alguna cosita más que quieras añadir, Daniela? Pues nada, que muchas gracias por darme la bienvenida así y que sigamos así, nada más. Claro que sí, esperamos verte muy pronto. Y bueno, que nos informes de lo que va a pasar en Arte y Vino, alrededor… Vale, eso sí, porque Arte y Vino es un punto muy interesante para los jóvenes pintores y la gente no tan joven que tiene su arte en casa y que lo quiere… como se dice… lo quiere proclamar, ¿no? Quiere abrirse y quiere enseñarse y la gente a veces es muy tímida para enseñar sus obras y el Arte y Vino es un punto… no es una galería y tampoco es un bar, es un punto ahí… bien para todas aquellas personas que quieran enseñar su arte. Vale, pues muchísimas gracias, Daniela. A ti. Hasta pronto y que tengas muchísima suerte, ¿vale? Venga, gracias, igualmente. Un placer. Gracias. 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 Gracias.